Cerrar el turno que tenemos en este programa, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Sí, sí, tenemos 1.22, tenemos que hacer 1.30, entonces estamos en tiempo. ¿Qué transa, pinche chaparro? No estoy tocando, güey. Ya, güey, ya se vaya, pinche chaparro. Ok, vámonos con ese tema, otro tema estreno para toda la banda. ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar lo bonito, lo nuevo de Ulisse en Monrót! ¡Que suenen los acordeoncitos! ¡Sa, sa, 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 ahora! ¡Vamos, venga! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Ricky, ricky, 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 ¡Ven a bailar, chaparro! ¡Váyanse a bailar, licenciado! ¡Vamos! ¡Vamos, bailando! ¡Que baile la güera! ¡Ven a mí ya se le cayó la chela! ¡No la tires que de mentira! ¡Dale con sabor! ¡Dale con sabor! ¡Ahora! ¡San, san, san! ¡Dale bonito, rap! ¡Súbele, papá! ¡Sabroso! ¡Recordando los gatos de... ¡Qué chulo va! ¿Se acuerdan? ¡Toda la banda del campo! ¡Vamos, desentro! ¡Ahora! ¡Esto es lo nuevo! ¡Toda mi perro banda! ¡Ahora! ¡Oye, qué sabroso! ¡Toda la bandilla! ¡Toda la bandilla! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Si conoces a papá perro! ¡Toda la bandilla! ¡No conoces la perro banda! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡La voz perrona! ¡Ahora! ¡La voz perrona! ¡Ahora! ¡La voz perrona! ¡Dale! ¡Una cumbia oriental! ¡Todos los ñaos! ¡Esos gatos! ¡El Carmen de Quesquinda! ¡Ya viene el festejado! ¡Próximamente estamos de regreso! ¡Para el cargamento! ¡Ándale caballo! ¡Toda la perro banda! ¡Ahora! ¡La perro banda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suave! 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 ¡Oye que se acaba! ¡Una cumbia oriental! ¡Sí señor! El movimiento nacido en Tepito, México La Perro Banda